¡Dinodano! ¡Cenasaurio! Dexter, ¿podrías traernos más servilletas, por favor? Sí, desde luego. Gracias. Dexter, no jugamos con los vasos. Dana, pásamelo. Ven aquí. Aquí vamos. ¿Con qué más puede jugar? ¿Dónde están los juguetes de Dexter? Están en la pañalera. Creo que la dejaron afuera con el carrito. Yo la traigo. Gracias, Dana. También les traje palitos de pan. Perfecto, muero de hambre. Sí, su orden estará en un instante. Tiene suerte de ser tan adorable, ¿lo sabías? Es igual a usted. Gracias. Creo que se refería a mí. Sí, estoy seguro de que se refería a mí. Sara, ¿tú qué dices? Yo, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Hola, ¿tú? ¿Qué clase de dinosaurio eres? ¿O eres un pterosaurio? Una criatura alada prehistórica. Necesito acercarme para investigar. Tranquilo, amigo. Solo intento identificar qué tipo de reptil eres. Me encanta cuando corren. Pues definitivamente tiene mi cabello. ¡Ay, gracias, Dana! Ok. Aquí tienes... Aquí tienes, Dexy, unos dino juguetes. ¿Puedo retirarme? Acabas de llegar. ¿Es un dino experimento? Aún no, pero puede volverse uno. Acabo de ver una criatura prehistórica nueva, pero no sé si era un pterosaurio o un dinosaurio. ¿Hay diferencia? Ay, papá. ¿Me prestas estos? Gracias, Dexy. Los dinosaurios no pueden volar, pero los pterosaurios sí. Algunos dinosaurios eran herbívoros, pero todos los pterosaurios eran carnívoros. Y algunos dinosaurios tenían plumas, pero... Los pterosaurios no tenían plumas. Eh... Los pterosaurios eran de sangre caliente, así que tenían algo para mantenerse calientes. Los paleontólogos creen que tenían plumas para cubrir sus cuerpos, pero no sus alas. Entonces los pterosaurios podían volar, comían carne y no tenían plumas en las alas. Correcto. Y los dinosaurios no podían volar. ¿No todos comían carne y tenían plumas en las alas? Los dos son buenos en esto. Ok, llegó la comida. Macarrones con queso, mis favoritos, hamburguesas para mamá y papá. Y para la pequeña, con los juguetes de dinosaurios, dedos de pollo. Gracias. Iré a traerles agua. Se me ocurrió una idea. Si esa criatura prehistórica se come el apio, sabré con certeza que es un dinosaurio. Si se come la carne, tendré que hacer una prueba adicional para confirmar si es un pterosaurio o un dinosaurio que come carne. ¿Puedo ir a lavarme las manos? Haz tu prueba rápido. Tu comida se enfriará. Gracias, mamá. Bien. Ok, agua extra. ¿Saben ahora que lo veo? Él tiene su cara. Pero sus ojos. Y galanura. Seguro. Mejor come. No los escuches. Mi hermano gemelo. ¡Llegó la comida! Hola, amigo nuevo. ¿Tienes hambre? Aquí tienes. Si te comes el apio, significa que eres un dinosaurio. Pero si te comes el pollo, significa que tendré que hacer otra prueba para ver qué tipo de reptil prehistórico eres. Tranquilo. No voy a lastimarte. ¡Esto es emocionante! ¡Esto es emocionante! ¡No concluyente! ¡Espera! Tienes alas con plumas. Lo que significa que eres un dinosaurio. ¿Puedes volar? ¡Pero eso no es posible! No lo tires. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Un misterio científico. Esos son mis favoritos. Y los míos. Resulta que la criatura prehistórica que encontré vuela. ¡Oh! Lo resolviste. Espera. Y tiene plumas en las alas. ¿Pero no habías dicho que eso era imposible? Creí que no lo era. Pero la ciencia se trata de desafiar creencias. Por ejemplo, los paleontólogos antes creían que los dinosaurios eran más como reptiles que aves. Científicos locos. Come. Pero es difícil comer cuando hay un misterio que resolver. ¿Sabes qué ayudaría? ¿Más tiempo para realizar una observación científica? Iba a decir postre. Oh, eso me ayudaría. Dos bocados más y te puedes ir. ¿Alguien dijo postre? Oh. ¿Quieres postre, Dexter? ¿Amas al postre tanto como a tu papá? ¿A quién te pareces más? Siguen con eso, ¿eh? Ahí estás, mi criatura prehistórica misteriosa. Recapitulemos. Sé que comes carne, lo que hacían todos los pterosaurios y algunos dinosaurios. Sé que tienes alas con plumas, que solo tenían los dinosaurios. Y sé que vuelas, lo que solo hacían los pterosaurios. Entonces, ¿cómo averiguaré si eres un pterosaurio o un dinosaurio? Tal vez si me acerco pueda descubrir algo más. Tienes un pico. Se parece al de las palomas. Y tienes tres garras filosas, que se parecen a las del Dormaeosaurus. Y estás volando otra vez. Oye, ya están los postres. Somos casi gemelos, ¿cierto? Oh, sí, sí, idénticos. Necesitas lentes. ¿Qué está pasando? Discuten sobre a quién se parece más Dexter. Fácil, papá. ¡Ja! Te lo dije. ¿Y mamá? ¿Y Sara? ¿Y yo? Creo que Dexter se parece un poco a todos, porque estamos relacionados. Bien dicho. Ahora vuelvo. Oh, creo que Dana tiene razón. Dexter se parece un poco a todos. Por supuesto. Bien pensado, cariño. ¡Relacionados! ¡Eso es! ¿Qué dices? Mamá, ¿me prestas tu teléfono? ¿Ven que las aves solían ser dinosaurios? Sí, nos lo dices cada día. Pues, recordé leer sobre la primera ave. Sí, aquí está. Arqueopétrix. Su nombre literalmente significa primera ala, porque fue el primer dinosaurio volador lo que lo hace la primera... Ave. ¡Exacto! No puedo creer que vi el eslabón entre los dinosaurios y las aves. Pues yo sí, y por eso esto es para ti. De cortesía. ¡Gracias! De nada. ¡Los... ¡Qué... ¡Los... Gracias.